La Facultad de Odontología inauguró el primer laboratorio de investigación en salud pública que busca conocer el impacto del entorno social de los pacientes en su salud oral y el cual fue creado en colaboración de dos grupos de investigación de la Facultad. Farid González, uno de los coordinadores, explicó el objetivo de este laboratorio. Es un laboratorio de investigación en salud pública en donde estamos poniéndolos al servicio de la comunidad, al servicio de nuestros estudiantes, de la academia y también al servicio de todas las entidades gubernamentales. En estos momentos estamos en capacidad de evaluar ciertas exposiciones ambientales y biológicas que tienen impacto en la salud bucal. En Cartagena era necesario tener un laboratorio con las condiciones certificadas para poder lograr obtener datos que puedan ser reproducibles y puedan ser utilizados por estas entidades gubernamentales para la toma de decisiones en salud pública. El vicerrector administrativo José Ángel Villanueva habló acerca de la proyección de este laboratorio. Seguimos consolidando esa línea que hace algún tiempo se trazó a la universidad y es de consolidarse como una institución donde la investigación sea uno de los pilares fundamentales en el desarrollo del ejercicio de la docencia también. Esto va a permitir que nuestros estudiantes afiancen sus conocimientos básicos en investigación, que nuestros estudiantes de poc grado desarrollen también sus trabajos investigativos en estos espacios. Y algo muy importante también y es que nos va a permitir este laboratorio en salud pública acercarnos mucho más a la comunidad, extender ese ejercicio de la proyección social que venimos haciendo. Y algo para resaltar es que nos va a permitir vender servicios y ampliar nuestras ofertas de venta directa y así permitir generar recursos para la autosostenibilidad de estos espacios que se construyen con grandes esfuerzos financieros. Los investigadores y docentes de esta área esperan seguir formándose y certificándose para brindar los mejores servicios de alta calidad a toda la comunidad cartagenera.